Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta vez estamos con el séptimo episodio de Zombies Que espero que les guste mucho, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse o no es en este canal Sígueme todos mis redes sociales Y comencemos con esto, vamos Miren, esta, no sé si fueron a ver el video anterior Ya, mero, se me trababa la lengua, se me lengua la traba No sé si fueron a ver el video anterior, pero en ese video está súper interesante Encontramos dos casas súper padres, súper chidas acá Y en esta ocasión vengo a otra casa Me dejaron en los comentarios, oye Edgar, consigue un perro, consigue un compañero, consigue alguien Estoy en eso amigos, voy a ver si se puede Muy buena idea, mejor dicho Fue que tuvieron ustedes de conseguir un perro, un compañero que fuera conmigo Esa es una gran idea, pero gran idea, en serio Miren, aquí estamos llegando, voy a llegar un poquito tranquilo Encontré este lugar con personas Estaba buscando vehículos, estaba buscando refugio Estaba buscando cosas que me funcionaran Y en este video también vamos a luchar Después cuando acabemos esto Contra zombies, en un lugar despoblado Que supuestamente hay refugiados Entonces vamos a ver si los podemos rescatar Miren ese señor ahí, malo viéndonos Voy a ver si me dan Ok, 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 no hay ningún zombie Todo tranquilo Miren la cantidad de vehículos que hay aquí Wow, no puede ser Es increíble esto Miren este de carreras Wow Que padre está esto en realidad Miren Al parecer son vehículos Solo de escape Vehículos de fórmula 1 Algunos otros de carreras Algunos deportivos No sé si me van a dejar Oh Ok, ok Wow Oh 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 No puede ser ¿Qué es esto? Wow A ver Oh No Oh, aquí está Michael y Trevor Y Lester Al parecer se salvaron Vamos, creo que podemos entrar por aquí Eso es como la cafetería No puede ser, amigos Qué increíble está esto Miren toda la arquitectura Todas las personas que se vinieron a vivir aquí Wow Me imagino que ha de costar mucho dinero Estarse aquí como resguardando ante los zombies Hasta que se acabe esto de Del peligro Entonces Está muy interesante Aquí tenemos algunas personas Aquí está el bar Miren qué padre se ve esto Una mesa de billar Aquí es como que la zona de entretenimiento Tienen de todo ¿Cuánto? Oh Eso no estaba previsto ¿Cuánto? Que este es el baño ¿Cuánto cuestan? ¿Qué les dije? El baño No, ya era obvio Vamos, vamos a salir por aquí Perfecto, perfecto Vamos en búsqueda de más cosas Hola señora ¿Cuál es el día de hoy? Por aquí Aquí hay una puerta Hola, buenas tardes Ok, ¿y este? Tienen hasta un cine y todo Buenas tardes señorita ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, ya voy Wow, está muy bien diseñado todo esto Como que ya sabían que Que iba a venir gente Le iban a contratar Una bodega Ok Oh my god Oro Dinero Wow, que increíble esto amigos Salgamos, salgamos Y aquí está un gym Excelente Ahí están las personas haciendo gym Por acá debe estar el baño Me imagino Miren Ah, una recámara Wow, eso tiene bastantes puertas Aquí está el baño Wow, que gran baño Que hicieron así Salgamos por aquí Por acá Ya me ando perdido Pero por aquí Aquí hay escaleras Wow Otro baño Ok Ok, ok Increíble esto Y otro baño Ah, que dijeron Otro baño Aquí es como la recámara principal Miren todo esto Ok Ok Me voy de aquí Me voy Aquí hay unas señoritas Bajamos 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 Sigamos Investi Oh, oh, oh Lo siento Lo siento Oh, oh What Lo siento señora Lo siento Ok Como que hay más cosas Pero no sé cómo subir para Bueno amigos Ya estoy arriba Miren aquí Que están como cocinando Están haciendo cosas Interesantes Y yo aquí Divulgando Corriendo Por todos lados Mire Una nieve Es doña ¿Qué es esto? La vía VIP Ok A ver Yo por aquí paso Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos por aquí arriba Eh Ah Gracias, gracias Thank you Eso es como más Un tipo restaurante La verdad No sé qué es aquí Está muy bien hecho todo Hay gente que tiene dinero Ok Hay un helicóptero Que Obviamente Lo vamos a utilizar nosotros Ahí está el piloto ¿Por dónde salgo? Por aquí Salimos Vamos a observar más Aquí a la gente Hola gente ¿Cómo están? Eh, eh No se asusten Tranquilos Tranquilos Ah Ok Aquí es como una discoteca Miren Aquí bailan y todo Solamente Hay gente que tiene dinero Que pudo pagar todo esto Para sobrevivir Por aquí salimos Creo Sí, sí, sí No se enoje esta persona Gracias señor Un placer haber Ayudado aquí Pero está bastante bien No me gusta quedarme En lugares como Que hay mucha gente Prefiero estar como algo Más tranquilo Miren Se ve muy, muy bien Ahí hay algunos helicópteros El helicóptero amigos Y ahorita lo que me dirijo A ver si llego A ver por si acaso Es por un vehículo mío Vamos, vamos, vamos Van a decir Oye señor Pero yo no vi que saltar Así amigos Se me crashó el juego Disculpenme Entonces ya seguimos aquí Vamos rápidamente Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar Hasta esos carritos Morados Y juntar un vehículo Porque ahorita Vamos a ir a recolectar Algunos sobrevivientes Y vamos a empezarlos A llevar nuevamente A lo que es Eh El refugio El portaaviones Y algo muy interesante aquí Es que ya se está haciendo de noche Entonces va a ser Muy, muy peligroso Sobrevivir Esperemos Lo logremos Vamos a intentarlo de noche No sabemos que vaya a pasar Como Va a responder esto De los zombies Al vernos de noche Por aquí Entonces hay que tener Bastante cuidado Vamos, vamos Y no llegamos No importa, no importa Nos viene siguiendo Un vehículo rojo Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Uh Eh, eh, eh Mire la cantidad de zombies Que hay aquí Voy a usar esta arma Vamos, vamos Los voy a ir cazando Poco a poco Pum 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 Oh, oh Viene uno, viene uno Oh Oh Lolo Viene otro, viene otro Viene otro Ellos también No, no No Oh Oh No puede ser Miren los zombies Corren bastante rápido También Estas personas De los puntos rojos Vienen Eh, también Tratan de sobre Mire otro zombie Mire otro zombie Corre Edgar Corre Corre, corre Corre Bien atrás de ti Uh Vámonos Miren Ten peligro De noche Es más peligroso Claro, claro Gracias, gracias, gracias Me voy a llevar este Porque como vamos a ir A recolectar Sobrevivientes Entonces ocupo Que se suba mucha gente Y vámonos Vámonos A la base Bueno, no base Sino es un refugio Que encontré anteriormente Que ahorita se los voy a mostrar Vamos para allá rápidamente Eh, creo que dejé muchas veces esa palabra Si tienen ideas Déjenme aquí en los comentarios Yo les estaré dando corazón A las mejores ideas Así que Déjenme la idea De lo El video que les gustaría ver En el próximo capítulo Y traerlo Y traerlo aquí Y traerlo Obviamente que se pueda No vayan a decir Oye, Sadgar Que lleguen ovnis Y te rapten Y te llevan al espacio Y caiga zombies Volando allá arriba Con metralletes No, no, no Se puede, amigos Hay que ser objetivos Hay que ser claros Entonces Hay que sacar algo bueno De esto No sé Como que Buscar naves Que tengan misiles Cosas así Que nos funcionen Para acabar con los zombies Encontrar la cura Ir a laboratorios Cosas por el estilo Ya saben Déjenme en los comentarios Es muy importante Su opinión siempre Y compartanlo En todas sus redes sociales Facebook, Twitter Instagram Pintores Snapchat Y todas las que ustedes tengan Compartan este video Para llegar a mucha más gente Y llegar muy pronto A los 300 mil suscriptores Vamos, vamos Miren que bonito se ve Acá naranja Azul Por esta parte Muy Oh, oh, oh Oh, cuidado, cuidado Zombies Zombies Vamos, vamos Miren Me voy a ir en primera persona Cuidado Cuidado No es que no se pueda manejar Amigos Pero Hay que irnos rudos Ok, prendo esta luz Miren que bonito se ve La verdad Oh, oh, oh Tengo que evitar Chocar con vehículos Porque se nos va a ir dañando El auto Poco a poco Entonces hay que evitar eso Miren Como les dije Me lo voy a llevar en primera persona No está tan lejos El lugar que encontré Son varias zonas Entonces vamos a ir viéndolas Poco a poco Ocupo recursos Comida Comida Ok Hay una tienda Estoy entrando a la zona hostil Y vamos Cuidado No, 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 no Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Vamos Vamos No, 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 no No puede ser No puede ser Si se daña el carro ¿Qué voy a hacer, amigos? Quedan unos aquí Quedan unos aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Se ve muy oscuro esto ¿Qué está sucediendo? Vamos, vamos Perfecto Vamos a recolectar La caja El carro ya no quiere avanzar No, no me digas No, no lo puedo perder, amigos Es un muy buen Uy, no, no puede ser Está echando humo Ya Está, no sé ¿Cómo decirlo? Echando Tirando Aventando No sé Más formas Ustedes Interprétenlo Como gusten Miren, ahí viene otro carro rojo Los voy a esperar Los voy a esperar Aunque ya es muy noche Esto sí se va a volver peligroso Ok Voy a hacer esta maniobra Me bajo aquí Dejo como tipo barricada Me subo por esta parte Vamos Ok ¿Lo puedo reparar? Ahorita, ahorita Ahorita yo lo voy a reparar Vamos a hacer esto Vienen, 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 vienen ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno Dos Ok Perfecto Tienen armas Ahorita voy a recolectarlas Hay que tener cuidado con esto Ya se lo están comiendo los zombies ¡Qué rápido! ¡Qué rápido es esto! Eh Si alguien sabe Cómo activar Uy Lancé una granada ahí Cómo activar las lámparas Se los agradecería bastante Si me lo dejo aquí en los comentarios Una lamparita Perfecto Miren Con esto Pero ocupo una que tenga Eh Un ¿Cómo? Una lámpara No, al parecer no Tendré que usar esto Uh Se va a poner peligroso amigos Se va a poner peligroso esto Vamos a hacerlo Corre Corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Me subo, me subo, me subo Ok Uy No puede ser Miren esto ¿Qué es lo que les digo? Está bastante peligroso de noche Hemos conseguido un arma Uy amigos Esto sí Está increíble Está muy peligroso Hay que tener mucho cuidado con esto Y esto es lo que ustedes querían ver Porque me decían en los comentarios Oye Edgar Quiero acción Quiero que salgas de noche Y estamos de noche Miren Ahora imagínense Si no hubiera luz Esto sería completamente oscuro Mucho más peligroso Ahí sigue mi auto Ok Voy a esperar que estos zombies se vayan O tendría que aplicar maniobras de Disparar con el arma Sería muy fantástico Que esto tuviera una lámpara Una linterna Voy a ver si puedo activar Amigos He conseguido la visión nocturna Inventario Comida ¿Qué ocupo? Comida Tendría que dejar la cámara de nocturna Bueno La visión nocturna Debido a que es muy muy noche Entonces No es como muy bueno andar Sin nada Sin ver y todo Perfecto Aquí acabamos con estos zombies Excelente Excelente Me habían dicho que desperdicio muchas balas Entonces trataré de Eh Ecomin Trataré de ahorrar un poco más Pero es un poco difícil Vamos Zombie Ahí está Excelente Trataré de darles en la cabeza Hay que juntar Hay que juntar rápido 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 A ver si alguno tiene un agua O algo Algo que haya juntado Hay que ser atentos Hay que ser atentos Que no venga ningún zombie Por ninguna parte Por favor Por favor Me estoy exponiendo mucho amigos Esto puede ser muy peligroso Vámonos Rápido Rápido Déjenme salir Déjenme salir Vámonos Vámonos No veo ningún zombie Señales de zombies Nada Nada Viene uno Viene uno Perfecto Perfecto Hay que subirnos Uh Amigos Esto está muy Cardíaco Muy Uy 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 Había leído Que están actualizando El mod Que lo están haciendo Para que los zombies Para que los zombies Puedan abrir puertas Sean más inteligentes Asesor Imagínense Esto si se va a poner complicado Esperemos muy pronto Lancen Ese Ese mod Miren la cantidad De zombies Que hay aquí No puede ser Amigos No puede ser No se si podré Bajarme a la tienda Con tranquilidad A juntar recursos Pero lo intentaré Lo intentaré Lo Aquí lo importante Es Sacar el mayor Potencial De esto Perdón A ver si Si dejo de hablar Pero Estoy muy concentrado Vamos Vamos Hay que estar atentos Hay que estar atentos Que no va a entrar Ningún zombie Ok Cambiaré de arma A esta Por si acaso No hay ninguno Juntamos Juntamos Viene 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 otro Viene otro Escucho 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 Viene uno Corriendo Viene uno Corriendo No puede ser Amigos Hay que estar Muy atentos Con esto Uff ¿Dónde está? Ahí viene 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 Creo que listo Creo que listo Perfecto Perfecto Ahora voy a sacar Comida Rápido Agua limpia Vamos a sacar Agua Primero Viene otro Viene otro zombie Viene otro zombie Rápido Rápido Ahorita Cuando amanezca Vamos a ir a recolectar Agua al mar A ver si podemos Viene 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 otro Vienen dos Vienen dos No puede ser Les dije Les dije Les dije Les dije Ahí está Alcanzo a correr Vámonos Vamos 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 Rápido 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 Lo hemos Lo hemos Logrado Amigos Perfecto Ya sé Ahorita voy a reparar Este vehículo Pero antes Tenemos que llegar A donde les comento Esperen Voy a quitar la visión Nocturna A ver que hora es Pero creo que Está como amaneciendo En estos momentos Bueno amigos Acabo de checar Y aún es muy Muy noche Entonces Hay que llevarnos La visión nocturna Poco a poco Vamos a Librarnos De esto Tenemos que llegar Rápidamente A lo que es El refugio No Me sigo confundiendo Con refugio No voy a entrar No voy a entrar Ahí Ando muy dañado No tengo casi cosas Aunque sería muy bueno Para conseguir comida No No importa No importa Seguiré adelante Tengo que llegar A esa localidad Donde les comento Así que vamos Para allá Rápidamente Perfecto amigos Ya arreglé El vehículo Excelente A ver Vamos a prender Las luces Uhhh amigos Estoy nervioso Los zombies Son muy agresivos En la noche Pero lo hemos logrado Lo hemos logrado Lamentablemente El vehículo Así está Bueno Se daño Porque ahorita Ya usé El último kit Creo que tengo dos Usé un kit Para repararlo Miren Ya está bien Tenemos las luces Encendidas Y todo Ok Perfecto Está amaneciendo Miren aquí esto Wow A ver Hay que buscar la entrada O la manera de entrar Ok Ok Perfecto Perfecto Que está amaneciendo Esto es muy bueno Excelente Excelente A ver Hay que alusarnos Con esto Con el vehículo Creo que por aquí No hay ninguna entrada Excelente Vamos a seguir Con nuestra búsqueda Uhhh amigos Eso si se puso difícil Andar de noche Es muy complicado Ya saben Si quieren otro video De noche Déjenme aquí En los comentarios Siempre Yo les voy a estar Pidiendo su opinión Porque es muy importante A ver Creo que por ahí Podemos entrar No lo sé Estoy esperando Que amanezca En realidad Es muy necesario Uy Creo que Esta es mi oportunidad Amigos Esta es mi oportunidad Para entrar Dejaré el vehículo Aquí Va a haber muchos zombies Va a haber muchos zombies Veo Al ver este contenedor Tirado Bueno Caído O No estando En su ubicación Creo Que puede caiga Zombies adentro Miren Aquí como está Abandonado Todo esto Con cuidado Lo bueno ya amaneció Hay que irnos Con bastante precaución Siempre mirando A todos lados Que les dije Que les dije Aquí es un zombie Hay que intentar No hacer tanto ruido Intentar juntar Suministros También eso Hay que Recordar lo que es Muy importante Juntamos Ahí anda otro zombie Acabamos con él Le importa Perfecto Perfecto Miren como cerraron Todo esto Doble protección Las Los muros Y aparte Las 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 rejas Todo esto Es bastante bueno Creo que puedo agarrar Este carrito Para moverme No No funciona No 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 me quiero gastar Mi kit En algo tan pequeño En algo tan Que no me va a ayudar A subir a mucha gente Entonces Vamos con cuidado Vámonos Sigamos con nuestro camino Sigamos con esto Sigamos con esto Amigos Está poniendo muy interesante Esto era como la gasolinería Antes Creo Miren Si Creo que si Ok Eso Si es una gran cantidad De zombies Vamos contra ellos Vamos contra ellos Nos subimos Uh 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 Pum Pum Pem Pum 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 Perfecto amigos Se ha acabado con todos Recuerden Esto Solamente es un videojuego Nunca lo hagan en sus casas Ni nada Y Y este No intenten Replicar esto Esto simplemente es Un videojuego Vamos Siguiente Siguiente Ok Ok Miren la cantidad de recursos Que nos están dando Creo que me voy a venir Que ando por aquí Y en el siguiente episodio Vamos a ir a recoger Los sobrevivientes Porque aún nos falta Bastante por Recolectar aquí Y miren todo lo que he conseguido Esto es increíble Amigos Esto no tiene Zombie pobre Vamos Vámonos Ahora si Hay que retirarnos ya de aquí Vamos 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 Sigue Excelente 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 Y recuerden amigos Si no han ido a ver el video anterior Vayan a verlo Está bastante bueno Para que no se pierdan El orden que llevamos En los videos Ni nada La serie completa La puedan ver Toda En su canal favorito Ah no Ok Ya vi Por donde se metieron Los zombies Por donde les fallo A mis compañeros Aquí Unos están Muy bien resguardados Pero miren Esto es lo que Les fallo A ellos O bueno Ya lo estaban haciendo Pero al parecer No lo lograron Y se empezaron a caer Los contenedores Y todo Pues ni modo Vamos Sigamos con esto Sigamos Sigamos Ahí está Ahí está Zombies 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 a la vista Perfecto 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 Si no les dan en la cabeza Tardan bastante Tardan Eh Mucho tiempo En poder Eh Pues acabar con ellos Eso está bastante grande Amigos No acabaré En un solo video De recorrer Toda la zona Está muy amplia Tienen bastante Oh 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 Los reflejos Amigos ¿Vieron? ¿Vieron los reflejos Cuando venía el zombie De repente? Pum 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 Squid U Este zombie también Me quiere hacer algo Bueno no sé si me quiere hacer algo Sigamos con esto amigos Que bonito se ve Que increíble La luz del día Prefiero la luz del día En serio A ver que no venga siguiendo Ningún zombie Por favor Por favor Un zombie viene corriendo No descansaré Hasta encontrar El método Para salvar A la humanidad De GTA V Vamos Vamos hasta la iglesia Miren ahí tiene un árbol trenzado Y todo Aquí también En la estación de bomberos Oh Ok Sería bueno quedarnos ahí Eh Miren este vehículo ahí Abandonado Algunos Oh Ok Ok Cuidado Cuidado No hay que acercarnos tanto Solo utilizaré Oh Una bala Una bala a la vez Una bala a la vez Vamos Siguiente Y Oh Como que no son muy buenos Los zombies Bueno no son inteligentes Ok O me quedo ahí Ok Ahorita 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 Estoy viendo tantas posibilidades Pero ya vi Eh Exactamente Por donde se metieron Los zombies Miren Les faltó a mis compañeros Cerrar todo esto Y por eso Es que los zombies Se Eh Pudieron meter O entrar O Lograron Entrar aquí A la zona Mejor dicho Miren las balas Me gasto casi Un cartucho completo Y si Estaban cerrando la zona Pero al parecer No lo lograron Se acabaron todos Eh Los contenedores Se acabaron Todos los contenedores Pero no pasa nada No pasa nada Nosotros Buscaremos La solución Definitiva A esto Vamos Vamos Sigamos Sigamos Con nuestra búsqueda Super interesante Va a hacer Va a hacer de noche Nuevamente Entonces Vamos a Tener que Buscar un refugio Para quedarnos Oh Que hace un vehículo Aquí adentro Que alguien me explique Por favor Que hace un vehículo Ahí No puedo entrar Para allá Bueno No pasa nada Oh Si Que paso aquí Viene alguien Viene alguien Vámonos Vámonos Miren Los policías Trataron de hacer Lo mejor El mejor trabajo Posible Pero no lo lograron Corre 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 Vamos 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 Creo que me voy A quedar aquí Miren Corre esta Que me gustó Me voy a quedar Hasta allá Sirve que no Se puede meter Nadie No me llegan Los impactos De balas De otras personas Vamos 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 Por aquí Subimos Ok También cerraron Esta entrada Pero no importa Nada es imposible Para nosotros Ya saben Sigamos por esta parte Vamos Vamos Tenemos que tener Una vista Amplia De la zona Una vista También alta Para ver Que está sucediendo Como podemos Sobrevivir Perfecto Miren esto Es de lo que Yo les hablaba Y ahora Vamos a arreglar Aquí A ver Tenemos Esto Bueno amigos Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden suscribirse Darle like Compartirlo En todas sus redes sociales Seguidme En mis redes sociales Que van a estar Apareciendo por aquí Y esto es lo que Construimos Así que Nos vemos Hasta un próximo video Con más ideas Más cosas Más padres Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.